Los recursos económicos que el gobierno invierte en el país tienen que beneficiar a la población. Estos recursos dinamizan nuestra economía a través de la minería, industria, hidrocarburos, construcción, empleando mano de obra, genera trabajo, beneficiando a todos los bolivianos. Si estos recursos son mal utilizados, se afecta a todos. Todos somos víctimas de la corrupción. Podemos evitarla denunciando. Nuestro gobierno trabaja con transparencia y sin corrupción. Estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.